Ok, ok, ok Mi padre como está, como le ha ido He llegado a su casa porque sé Sé que mi compadre se nos fue ¿Algo así parecido? Ah, como que ustedes no se lo saben Principalmente con ustedes Ok, sí Esa va, esa va Con mucho cariño y respeto Para todos mis carreras musicales aquí Yo aquí soy un invitado especial y todo Mi salud y mi respeto Y todos los músicos que les hagan hacer Fuimos con la plata Sí La plata, la plata Sí, para todos mis gente que me quieren mucho, mucho cariño Y mi respeto a José Alcaldio Ok Salud a mi compadre, Oscar Gómez también Y también a nuestra familia que está con nosotros Si Si la vida fuera estable como el viento Yo no me vería ni me gastaría La plata Bueno Bueno, se necesita que la gente también baile Que baile, que baile De verdad que sí Que baile esta noche porque echa que me raquera Y la gente que tiene plata Le digo esta noche que hay que gastarla Porque la plata hay que disfrutarla Así o qué Así sea con una hembra, con un macho, con lo que sea Pero hay que disfrutar la platica Hombre, claro que así Bueno, suave, inicie ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!